Hola, busco trabajo de luchador, quiero ser luchador por un día, ¿qué tengo que hacer? A ver, pásale, pásale, por favor. Este, ¿lo que pasa? ¿De Televisa? Sí, de Hola Morelos, porque quiero aprender a ser luchador por un día, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, lo primero que necesito hacer es ser hombre. ¿Qué onda gente chida? Bienvenidos al canal y como siempre, trayéndote un video así de rapidito, y vamos a comenzar. ¿Estás diciéndome que a pesar de que te dejen visto, le sigues hablando? Eres un completo idiota, hermano. ¿Te parece gracioso? No, 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 en lo absoluto. ¡Mira un mensaje de ella! ¿Dónde? ¿Y qué fue lo que te dijo ella? Te quiero. ¿En verdad? Pero como amigo. No, no llore, no llore. jajajaja watch out, watch out! his name is john c! y se marcho y a su barco le ll- no me sale! me da pena! pone dante su kai wain Un punto de imagen. Quizás ahora mi marido me engaña. Con esa cara cualquiera te puede... Las tiras que tenemos aquí se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se puede llevar en un momento dado, y el sudor es el que nos va a dar el nivel, o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto, ¿qué sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas? Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? ¿Te he pillado? Le he dejado, vamos, sorprendidísimo. José, no sé si me escuchas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? No, y ni le hables ni te me la acercan un poco. Pero también me gustaba la voz, ¿no? ¿Crees que tu novia sea infiel? Sí, pero es infiel como con cinco y eso a ti no te importa. ¡Oh! 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 El paciente presenta un politraumatismo craneal escefálico muy severo donde presenta laceraciones en la parte de la sien izquierda donde tuvo pérdida de dos incisos, uno canino y el otro molar. A la vez presenta hematomas en el plato izquierdo debajo de la tetilla. Al parecer, este, fue debido al impacto que tuvo una, una serie de, 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 de ahogamientos en la óptida, la carótida y la aorta. Vamos a ver si se traslada al hospital para hacerle una serie de exámenes donde van a valorar verdaderamente cuál es el estado del paciente. Por el momento es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, yo no soy doctor. ¿Está usted de medicina forense? No, yo me acabo de bajar ahí en la moto para ver el accidente. No, yo me acabo de bajar ahí en la moto para ver el accidente. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para que recibas más notificaciones sobre un nuevo video.